Y esta solución que nosotros estamos presentando es la Biblioteca Digital Rachel. ¿A alguien se le diera alguna idea de por qué se llamaría Rachel? ¿Rachel? ¿Es un nombre de mujer? Sí, podría ser. ¿Es un nombre de mujer? ¿Es un apellido? ¿Un apellido podría ser? Rachel. Son unas siglas. Realmente dice Punto Comunitario para la Educación y el Aprendizaje en Áreas Rodales. Está en inglés. Remonte aries, Comunities, Educational and Learning. Se llama Rachel. Y sigamos. En esta biblioteca tenemos estos contenidos. Puse los logotipos más conocidos. Khan Academy que son videos para reforzar matemática. Y estos videos están en esta plataforma para poder llevar un control de estudiantes. Yo puedo ver qué video ha visto el niño y qué tareas ha hecho teniendo esta plataforma, combinando esto con esto. Tenemos Wikipedia que lo conocen bastante. Pero esto lo adquirimos el año pasado. El CNB desde preprimaria hasta bachillerato. Todo el contenido del CNB. Entonces no necesitan ahora aportar sus libros, sino que tener su dispositivo para conectarse al CNB. Hay una enciclopedia sobre enfermedades, unas soluciones prácticas para áreas rurales. Y vamos a ir viendo algunos juegos, proyectos de lectura, guías de salud y muchos más contenidos que hay en este lugar. Vamos a verlo más adelante. El año pasado estuvimos trabajando esta propuesta de tener Rachel empaquetada. Este solo es un prototipo, todavía no tenemos reproducido. Solo tengo siete copias de esta cajita. Lo que hicimos es poner Rachel en una cajita para que pueda llegar a las comunidades mucho más digerible. Y en este lugar, en esta cajita hay esta pieza y esta pieza. Y con eso funciona la biblioteca. Vamos a seguir por...